¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Cacias, we got Millered! ¡Cacias! You seen when he made that layout when he went all the way down. Except, he was in good shape. ¡Hey! ¡Side line! ¡Side line, ¡Side line! ¡Side line! ¡Side line! ¡Fusiciones! ¡Fusiciones! ¡Fusiones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bigots! ¡Basques! ¡Yes, go, down! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 32, no! ¡Gracias! 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 1-1, 1-1 Get off, buddy, there you go There you go Get your right hand ¡Hoop! ¡Sacpao, sacpao! ¡Hoop! ¡Gracias! ¡Flavery, ¿Vale? ¡Flavery! 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 ¡Suscríbete! 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 Los ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!